Un matrimonio que hace su boda de oro, 50 años casados pa' discutir. Tengo a los cielos y la verbena, la paloma, cuando cruzaron esa bonita mirada. Ella corriendo va a decirle a una amiga y le pregunta con su voz anonadada. ¿Quién es este hombre? ¿Qué pedazo de estructura? Yo me vuelvo loca, parece una fiela, marchando pa' que te yo me voy a enloquecer. Al final no conoció ni la cosa fue amar, llegaron a enamorarse y se fueron a casar. Y Chani, sin un duro, no se puede luna de miel, la llevo a una casa que tenía su primo Andrés. Andrés, Andrés, la llave donde está, que estoy desesperado y ella preparada. Y Chani, sin un duro, no se puede luna de miel, no se puede luna de miel, no se puede luna de miel, no se puede luna de miel. Ay, qué pollo, ay, qué pollo, su vida había cambiado ya, yo, yo. Diez meses después me pago la etapao, come cantida una foca todao. No puede ser, ya no mojo, me tendré que rodar, sin pica yo no aguanto más, yo la dejo que va a matar. Pueblos negros me van a reventar, a Manuela la quiero cantida. Pueblos negros me van a reventar, a Manuela la quiero cantar, a Manuela la quiero cantar, a Manuela la quiero cantar, a Manuela la quiero cantar. Pueblos negros me van a reventar, a Manuela la quiero cantar, a Manuela la quiero cantar, a Manuela la quiero cantar. Los míos te parecen, a esa ballena que está asesina, que encima está todo el día hablando, cállate ya. ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, que me era muerto sin igual! ¡Ah, ah, ah, que pañadinos a otra barra, quinta en니parce la paz y se la lleva a jena. Luego la coge el pincho oscuro, que la azule la ye es oídala. Ella estaba toda contenta, había pensado hacer algo más. ¡Ah, ah, ah! La 타pa de la calle a laleza. ¡Ah, ah, ah! ¡Exploto, exploto, exploto! ¡Exploto, exploto! sube el amor, exploto, 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 exploto que yo te como, quita, quita, zapa ya, que yo solo quería me aprepar, por Dios por favor, ponte la ropa, me acoto, ah, ah, ya yo yo que me acoto. Dicen que soy una vieja muy cochina, no salgo de la cocina, me como toda la comida, dicen que soy una ballena asesina, pero debes tener miedo, porque a ti no se te ilumina, y esta soy yo la que te hace la comida, la que plancha, la que baje, la que limpia la cocina, y esta soy yo la que pega todos los datos, la que me lavo las bragas y también tus cantocillos, yo la hago todo, y que haces tú, aguántate a ti. Recuerdo el día en que te llevé, al mirador que haya llenaría, las cuentas te pusieron un montón, la brujas te puso más todavía, en tisadas te fuiste a quedar, y te busiste como una leona, la ropa me prestaste a quitar, y la mano a vender, por sitios complicados, no te emociones, prepa por favor, que lo que estás tocando, pues tu mano, ese es el pleno humano. ¡Dum, dum, dum, dum! ¡Dum, dum, dum, dum! ¡Dum, dum, dum! ¡Dum, dum, dum! Tú me dijiste que me querías Y eso era mentira Tú me dijiste que me amabas Tú no entiendes nada Tú me dijiste que eras más guapos Por dentro me salió Es para no me hagan chance Yo no te hago nada Ay, perpita, por favor Déjate de tontería Que yo te quiero un montón Pero fuera de mi vista ¡Ah! Con esto ya termino Me despido de ti Y que para febrero Este escenario es mi fin Lo tengo claro La pintura en mi cara Brilla un año más Que puede tanto estallo Por si vengo a cantar Lo tengo claro Naciones como esta A mí me suelen gustar La ironía y la gracia A la hora de cantar Lo tengo claro Que para nada vale Molestarte sin más Ni más en esta fiesta Que son el carnaval Lo tengo claro Son demasiado Y allí tal cual Y es que yo Te deseo Tengas tú Buen carnaval Esta fiesta Tan linda Deben vivir Lutarse en paz Y quien pegue más fuerte Sea el carnaval 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 Te mato ya no Te mato Como los calzoncillos Los que en su sitio Te mato Te mato Te mato Te mato Te mato Te mato